Sí, perfecto. Perfecto, empezamos nuestra grabación. Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada una de las personas que se encuentran el día de hoy reunidos aquí con nosotros en esto que son los lunes de webinars de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrados de la facultad, les da la más cordial bienvenida. Y en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, les saludo agradeciendo que hoy se encuentren con nosotros en este espacio, como decíamos, de reflexión, interacción, diálogo con los expertos en el mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Hoy vamos a tener un tema por demás interesante. Seguramente muchos de ustedes hoy por la mañana sufrieron, como lo vimos en las noticias a nivel mundial, la caída de una plataforma como lo fue Zoom. Hoy mismo también estaba anunciando ya Facebook a muchos de sus usuarios que iban a hacer la migración hacia la nueva plataforma con esta posibilidad de incluir nueva interfaz, ahora en modalidad oscuro, después de un largo periodo de prueba en esta versión beta que tuvieron. Pero también hemos hablado a lo largo de estos seminarios digitales de cómo los gigantes de la industria de las telecomunicaciones, de la era digital, pues se han colocado como estos misioneros evangelistas de una sola racionalidad, de una sola forma de entender, percibir y ver el mundo. Y bueno, pues gigantes como Google, Apple, Facebook, Amazon, como bien lo pone aquí en la portada, el doctor Gerardo Herrera, pues se han convertido precisamente en estos grandes hiperconglomerados de medios en los cuales pues mucho se ha llevado a discusión sus prácticas en términos comerciales, sus prácticas éticas, que tanto lo que están haciendo con los usuarios, con las personas que están vinculadas con las prácticas de consumo alrededor de sus plataformas, pues es la manera correcta como esperábamos nosotros adentrarnos a la era digital. Y en días pasados, pues bueno, hemos estado viendo noticias donde se ha sentado a estas compañías a una discusión también de orden legal por la manera como están ejerciendo sus prácticas y seguramente por ahí va a venir mucho de la reflexión, discusión que vamos a tener con el doctor Gerardo Herrera, quien el día de hoy nos acompaña. Para las personas que están siguiéndonos en el Facebook Live, les agradecemos muchísimo que puedan estar compartiendo con nosotros sus comentarios a través del módulo de preguntas y respuestas que tenemos en la zona de comentarios directamente en el streaming y a quienes nos acompañan, como ya es tradición, los lunes aquí en este espacio, pues recuerden, vamos a tener la posibilidad también de que en Zoom puedan mandar al final de la interacción, perdón, al final de la exposición del doctor Gerardo Herrera, sus comentarios, abrir micrófonos y poder dialogar de manera directa con él. Gerardo, te agradezco muchísimo el nombre de nuestra facultad que hoy estés con nosotros. Jorge, muchas gracias por tu bienvenida. Bueno, pues como siempre es un gusto aquí estar compartiendo estos temas sobre los cuales estamos haciendo investigación, tratar de estar al día y, bueno, pues divulgar qué es lo que estamos viendo, ¿no? Normalmente las conferencias de redes son sobre, pues aprovechar las redes, hacer campañas, etcétera, pero el día de hoy, pues vamos a tener una perspectiva un poquito diferente, ¿no? Que es la perspectiva, no negativa, no diría que negativa, pero sí la del cuestionamiento. Esta frase que aparece en la pantalla, en la portada de la presentación Gofa, bueno, pues es muy conocida, Google, Apple, Facebook, Amazon. Si antes hablábamos, no sé, de las grandes televisoras, de los grandes grupos industriales, ahora hablamos del Big Tech, las grandes compañías de tecnología. Recientemente también ha salido a discusión el tener alguna compañía, pues como TikTok. TikTok no sería como tal un Big Tech, pero sí lo quise incluir, porque el tema hoy es la autoridad, el poder formal, el Estado, el Congreso, la Presidencia, poniendo discusión a las compañías tecnológicas, y TikTok ahorita es el más flashero, claramente el melodrama este que está llevando con Trump a capar a los medios. Durante el mes de julio tuvimos la comparecencia de las cuatro grandes, las cuatro de arriba, al Congreso americano. Recuerdo que como aquí está empezando la cuestión de los Oya, realmente los medios le dedicaron poca atención, mientras que los medios americanos y los medios internacionales definitivamente sí le dedicaron mucha atención para entender, bueno, qué es lo que está pasando, qué les están planteando. Creo que no necesito presentar currículum, y a la mayoría soy profesor del Doctorado de Mercado Técnico y Comunicación de la ANAGUAC. Quiero comenzar con esta frase. Si quieres, te presentamos, Gerardo, si quieres, para aquellos que nos están siguiendo en el Facebook Live, si nos lo permites. Sí, por supuesto. Te queremos presentar el doctor Gerardo Herrera, es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es Master in Business Administration y tiene también un Master in Business Informatics por la Universidad de Erasmus en Rotterdam, en Holanda y en Georgetown. Es licenciado en Economía por la Universidad Panamericana. Además, es académico e investigador tanto de la Universidad de ANAGUAC, la Universidad Iberoamericana, el Sistema Técnico de Monterrey y la Universidad Panamericana. También el doctor Gerardo Herrera ha sido coordinador del diplomado en Marketing en redes sociales que tiene la Universidad Iberoamericana, es director de comunicación de Rismatic, FI, conferencista de negocios para empresas diversas como FMC, Elanco, Starbucks, Cisco, Oracle, Hey Group, Kio Networks. Además, es director editorial de la revista Trading and Risk Magazine, colaborador en medios diversos como CNN Expansión, Nexus, El Financiero, y ha sido jurado calificador de los premios FI de publicidad desde el año 2008 y además, bueno, pues tiene una larga trayectoria en estos temas de la investigación en temas de tecnologías de información y sobre todo, pues hoy con esta distancia crítica, pues nos pone sobre todo en este nuevo contexto y quizás nos faltó también mencionar por ahí el caso de Twitter. Gerardo, que también hace tiempo, hace unos meses, estuvo también en el banquillo de los acusados por todo lo que estaba presentándose con relación al tema de la inversión publicitaria para las próximas campañas que va a haber electorales en Estados Unidos. Así es que, bueno, te cedo el micrófono, Gerardo, y seguimos por aquí pendientes. Esperemos que esta fuerte trauma que está cayendo en la Ciudad de México no nos dañe la transmisión porque veo que por ahí está afectando un poco la calidad de los gráficos. Pero bueno, te cedemos el micrófono y seguimos por aquí para apoyarte. Muchas gracias. Pues sí, ustedes lo saben, el día de hoy amanecimos con algunas fallas técnicas de algunas plataformas de videoconferencias. Pues tenemos que vivir con esto, con las cuestiones tecnológicas. Y si llega a haber cualquier cosa, bueno, pues restablecemos conexión y continuamos. Pues quería yo comenzar con esta frase, ¿sí? De un famoso filósofo del siglo XIX. Al final diré quién es, prefiero no sesgar la discusión diciendo quién es. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social lo que determina su conciencia. Vivimos en un torno digital. Yo creo que esto es tan obvio que no tiene caso que me detenga. ¿Cuántos millones están conectados a Facebook? ¿Cuántos billones se conectan al día? ¿Cuántos mensajes recibimos al día? ¿50 mil, 2 mil, dependiendo de la fuente de ese número? Y cómo la pandemia, pues obviamente, aceleró toda esta digitalización. De nuestra vida. Así que esta frase, como decía de un filósofo famoso del siglo XIX, yo la corregiría, la ampliaría. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social digital lo que determina su conciencia. Esta frase describe muy bien la creciente mentalidad de muchísima gente de todas edades. Siempre se habla un poco más de gente de edad joven, pero creo que precisamente la pandemia ha mostrado que la forzada digitalización, hay estudios en México que muestran como muchos boomers, el segmento un poquito más rezagado con respecto a la digitalización, pues se digitalizaron durante la pandemia. Porque pues era como mantenías contacto con tus seres queridos, como trabajabas y como te entretenías. Lo digital se volvió algo en lo que, parafraseando una frase clásica, nos movemos, vivimos, existimos. Todo el Customer Journey, del cual hablamos mucho en Mercadotecnia, es crecientemente digital. Tenemos esta zona oscura de abajo, que es el mundo real, ¿no? Del cual sí sacamos información, estimamos, inferimos conclusiones, pero tenemos el creciente Digital Touchpoint. Todos estos puntos digitales que nos proporcionan información sobre las personas, sobre lo que les gusta, sobre lo que no les gusta. Entonces, ¿quién puede negar que tenemos este ser social digital? Y bueno, este ser social digital también tiene, como todas las personas, algunas complicaciones, algunos problemas con las autoridades. Quiero comenzar con el caso más famoso y del cual ahorita se está hablando muchísimo, que es precisamente la confrontación de Donald Trump con TikTok. Hay que recordar que la confrontación de Donald Trump con TikTok tiene como contexto más amplio la confrontación de Donald Trump con Xi Jinping, la confrontación con China. Trump está en campaña y por eso, aunque sí es importante esta discusión, hay que recordar que es profundamente coyuntural. La piñata del 2016 fue México, la piñata del 2020, no me queda duda, es China. En la convención republicana que comenzó el día de hoy, Trump volvió a referirse al virus que vino de China. Que vaya, técnicamente es cierto, pero sabemos la carga ideológica, la connotación negativa con la que se dice eso. TikTok, sí, es una compañía de origen chino, su corporativo es chino, su holding company es chino, cosa que mucha gente no sabía hasta hace un mes. Entonces, hay que verlo en ese contexto. Como comentario, Trump no solo ha criticado a TikTok, también ha criticado a otras compañías de tecnología, se lanzó contra Twitter hace unos años, contra Facebook, etc. El día de hoy, oímos que TikTok confirma una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para prevenir la eventual prohibición, fijada para el 15 de septiembre. Yo creo que todos sabemos lo importante, lo importante y peligroso que puede ser un deadline de un presidente norteamericano. México vivió uno de ellos hace aproximadamente un año, un poquito más de un año, cuando amenazó a cerrar las fronteras y el peso se nos disparó. Y tuvimos a tercera parte del gabinete volando a Washington para tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, sabemos lo que es vivir bajo un ultimátum de este hombre, que puede ser muy impulsivo, muy irrescible, etc. Como comenté el día de hoy, TikTok parece querer defenderse a través de una demanda. Mi opinión en este sentido es, recordemos que el alegato de Trump es seguridad nacional, no es un alegato comercial, no está acusando a TikTok de malas prácticas comerciales, sino de ser un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Ese es un tema completamente diferente, porque las cortes americanas, y en particular los jueces norteamericanos, son mucho más sensibles al tema de seguridad nacional que a un tema comercial. Entonces, hoy por hoy no sabemos en qué va a terminar, seguramente de aquí al 15 de septiembre o antes tendremos una idea. Y asimismo, el día de hoy, Trump volvió a criticar a Amazon durante la Convención Republicana. ¿Cuál es el contexto de este ataque? No hay que olvidar que China es un país comunista, gobernado por un país comunista, con un capitalismo de Estado, y eso a veces nos olvidamos. Como nos quedamos simplemente con la experiencia de sus productos, nos olvidamos que es un país con un régimen totalitario, donde la mayor parte de las redes sociales están prohibidas. Google no se puede checar, Yahoo no se puede checar, YouTube ha estado intermitentemente bloqueado, el último que chequé es que ahorita está bloqueado. Facebook no se puede checar. ¿Por qué? Porque como en todo sistema colectivista, la mentalidad, la ideología la controla el gobierno, no la controla nadie más. Entonces, se ha dicho mucho entre los expertos que la nueva muralla china es la muralla digital. Y por eso es relevante la cuestión de TikTok. TikTok pertenece a una compañía, ByteDance, que es una compañía china. Lanzada en 2016, a partir de una versión china, DuoG o algo así, perdón en mi chino, TikTok se saca para el resto del mundo, y entre 2016 y marzo, abril de este año, había acumulado 800 millones de usuarios. No dudo que ahorita vaya en 900, no sé. Su demografía más importante, la generación Z, los centenials. Y así como por 10 años hemos hablado de los millennials, en los siguientes 10 años vamos a hablar de los centenials. Y TikTok es una plataforma muy preferida por esta generación. Así que hace esta una plataforma ideal para cualquier marca, servicio, que quiera llegar a este grupo de consumidores, que apenas van a empezar su vida útil como consumidores. TikTok ha tratado de hacerse accidental. El que está a la derecha es Shang Jimé, su fundador, pero el que está a la izquierda es el CEO, el Chief Executive Officer, Kevin Mayer, que de hecho se lo trajeron de Disney, de Consumer Products de Disney. Alguien experto justamente en cómo satisfacer audiencias jóvenes y con una cara totalmente americana, norteamericana. Pero eso no ha podido evitar la continua recurrente acusación de que TikTok tiene características de spyware. Diversas fuentes, no solo del gobierno americano, afirman que TikTok tiene características en su forma en que recolecta la información de ser un software espía. Y uno dirá, bueno, ¿y qué información van a recolectar? Esto no es un sitio de, no es un portal de pagos, no es un portal de juegos, son videos. Los videos permiten recolectar perfiles biométricos. En principio, TikTok podría recolectar una gran base de datos de perfiles biométricos de sus cientos de millones de usuarios. Lo cual, obviamente, en la medida en que la seguridad biométrica se va abriendo paso, podría ser de gran utilidad si creemos la versión de la spyware. Hay que reconocer, no ha habido un solo episodio comprobado de un uso o usurpación de datos por parte de TikTok. Todo ha quedado hasta ahora en la acusación de que TikTok reúne información sin las debidas autorizaciones. Y cada vez más voces expertas hablan de que en Android, TikTok recolecta información de los usuarios sin su debida autorización. Todo esto ha llevado, incluso antes del pleito actual con Trump, que es de julio para acá, a que en enero de este año ya el ejército americano había prohibido TikTok en todo dispositivo perteneciente al ejército. Después de ello, el ejército australiano hizo lo propio, prohibido en Australia desde enero de este año, antes de que empezara la pandemia, de que empezara todo el lío con Trump, etc. No solo eso, Wells Fargo, uno de los bancos más importantes de transferencias de ciudadanos mexicanos hacia México, uno de los carriers más importantes de esos flujos, lo prohibió hace unos meses, precisamente por ser una institución financiera. Y en junio de este año, India, India completito como país, prohibió TikTok. Entonces, esta es la situación, muchas acusaciones, hasta ahora nada comprobado, pero ciertamente muchas opiniones expertas, o supuestamente expertas, de que TikTok puede ser un riesgo de seguridad. Lo cual ha llevado a este último Twitter donde TikTok tiene que pasar a manos de Estados Unidos, bueno, a manos de una compañía norteamericana. TikTok ha afirmado que toda la información de sus usuarios se encuentra en servidores en Estados Unidos con un respaldo en Singapur, que nada de eso está recolectado en China. Ahora, recordemos que precisamente TikTok, por pertenecer a una compañía china, está sujeta a la muy controversial Internet Security Law de los chinos, la cual establece que el gobierno chino le puede pedir a sus compañías de Internet información sobre sus operaciones, sobre sus contenidos, sobre sus usuarios, en cualquier momento, y ahí no es de que no te lo quiero dar, no es de que me saco un amparo para protegerme, como podría pasar en Estados Unidos. Repito, China es un país comunista. El gobierno tiene la autoridad y el ejemplo de lo que está pasando en Hong Kong, nos lo demuestra, está dispuesto a ejercer esa autoridad cuando lo consigue necesario. Así que desde hace unas semanas surgió la 20 de TikTok. ¿Qué va a pasar con TikTok? El primero en apuntarse fue Microsoft. A la izquierda está Stephen Mnookin, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que por alguna razón está involucrado en esta operación. ¿Por qué comentó esto con escepticismo? Un secretario de Estado no debería estar involucrado en lo que es como tal una operación privada. Pero bueno, así está pasando. Se habla de evaluaciones de 10 billones de dólares, de 30 billones de dólares, lo cual en un momento en que todas las tecnológicas están rompiendo récords, pues no es raro. Pero no es solo Microsoft. Hace aproximadamente dos semanas Twitter se unió a la puja por TikTok. Una de las plataformas más añejas, más experimentadas en controversias, etc. También ha hecho su puja por TikTok. Y mientras tanto, TikTok está resintiendo los efectos de la crisis. Los publicistas, en la nota que se ve hacia la izquierda, los publicistas, de lo cual viven fundamentalmente todas estas redes sociales, están deteniendo presupuestos. Deteniendo presupuestos para final de año en TikTok, en pauta en TikTok, hasta ver qué pasa. Algunos de los influencers de TikTok, recordemos que las redes sociales trabajan mucho por el modelo de influencers. Algunos de los influencers de TikTok están empezando a salirse, o están empezando a ver plan B. Y, por supuesto, el CEO de TikTok ya dijo que Facebook está listísimo a través de Instagram a recibirlos. Y, finalmente, la semana pasada, otro más, Oracle, una gran compañía de sistemas. Así que tenemos ya tres. Microsoft, Twitter, Oracle. Personalmente, personalmente, creo que la que debería o la que podría integrar bien a TikTok sería Twitter, por ser una compañía de redes sociales para el consumidor acostumbrado a manejar crisis de relaciones públicas. ¿Y por qué comento esto? Continuamente salen noticias como esto. Cerca de la tercera parte de los usuarios de TikTok en Estados Unidos podrían tener menos de 14 años, lo cual es un problema de seguridad, lo cual es un riesgo para los padres, lo cual es un riesgo para la plataforma. Twitter está acostumbrado a escándalos, como Facebook está acostumbrado a escándalos, prácticamente como cualquiera de las plataformas. Microsoft, aunque es el dueño de LinkedIn y de Skype, realmente nunca ha tenido que administrar los escándalos asociados con las redes sociales masivas. ¿Sí? Uso de contenidos inadecuados, de pornografía, de hate speech, etcétera. Me sorprende, no veo que tiene que hacer Microsoft ahí, no veo que tiene que hacer Oracle ahí, pero ciertamente el llegar a este mercado joven puede ser una de las motivaciones. Tenemos antecedentes de que el gobierno americano intervenga sobre sus compañías, de que intervenga sobre sectores. Sí, lo hace en forma muy legal, muy pausada, muy peleada, pero históricamente sí lo ha hecho. Tal vez el caso más famoso fue en 1984, cuando la poderosísima AT&T, un poco lo que Telmex aquí, fue ordenada a partirse en seis compañías diferentes, algunas de las cuales de hecho ya se volvieron a medio fusionar entre la nueva AT&T de los tiempos modernos, pero otras pertenecen a otras compañías. Entonces, esto fue fruto de un proceso de años y un orden judicial, esta compañía se tiene que partir. Sí hay esos precedentes, el marco de la América se lo permite. Más recientemente, en el año 2000, Microsoft fue el tema gran Big Tech. Se dice que esta Big Tech no fue citada ahorita porque pues ya estuvieron ellos con su proceso hace 20 años. Fue la última gran Big Tech puesta en el banquillo de los acusados. De hecho, ahí se llegó a un juicio y se le ordena a Microsoft dividirse en dos, el sistema operativo y las aplicaciones. Microsoft lo peleó por años y eventualmente llegó un arreglo que hizo innecesario esa partición, pero sí forzó a Microsoft, por ejemplo, abrir su código para que otros fabricantes, desarrolladores de software pudieran interactuar con el sistema operativo sin problema. Aquellos que se acuerdan de esa controversia, tiene 20 años, la acusación era que las aplicaciones que no eran de Microsoft, no sé, una hoja de cálculo que no fuera de Microsoft, que fuera Excel, tenía problemas para interactuar con el sistema operativo. Así que terminabas prefiriendo Excel que era de Microsoft y de esa manera Microsoft iba sacando sus competidores. de hecho, alguien recordará el buscador de Microsoft, Bing. Se dice, hay analistas que dicen que si no hubiera sido por esta acción legal contra Microsoft en el año 2000, posiblemente hoy estaríamos todos trabajando con Bing, no con Google. Esta acción legal, independientemente de que lograra la separación de Microsoft, definitivamente paró las acciones anticompetitivas y monopolísticas de Microsoft en el año 2000. Y 20 años después estamos aquí de vuelta no con una, sino con cuatro compañías. El 28 de julio pasado, después de una investigación de meses en que supuestamente hay más de un millón de páginas de investigación, no sé cómo lee alguien ese millón de páginas, pero bueno, después de meses de investigación, las cuatro grandes compañías tecnológicas son citadas al mismo tiempo, algo inusual, citadas todas al mismo tiempo van a comparecer ante el Congreso norteamericano. ¿Cómo lo recibieron? El presidente del comité que lo citó es el republicano representante, porque de hecho es demócrata, el representante David Cecilini. De hecho, él fue uno de los que mete la iniciativa hace un poco más de un año para citar a Zuckerberg por primera vez del Congreso americano cuando el escándalo de Cambridge Analytica. Ha empujado leyes de periodismo para proteger a los medios online pequeños contra las grandes plataformas en cuanto a la acaparación de noticias. Él comenzó ese día que se esperaba con mucha expectativa en los medios con esta frase, nuestros fundadores no se inclinaron ante un rey y no deberemos tampoco inclinarnos ante los emperadores de la economía online. Buena frase para que te reciban en el Congreso. ¿Y a quién éxito? Aunque yo me imagino que la mayoría los conocen pues no está más al presentarlos. Tim Cook de Apple, Sundar Pichai de Google, Zuckerberg de Facebook, Jeff Bezos de Amazon. Tim Cook el más veterano definitivamente, el sucesor del legendario Steve Jobs con sus 59 años. Sundar Pichai tal vez el más discreto, el menos visual de todos, digo, si se le conoce, pero es tal vez el menos mediático de todos. Jeff Bezos el omnipresente CEO de Amazon y según muchos rankeos actuales el hombre más rico del mundo con sus 56 años y Zuckerberg con sus 36. Entre 36 y 59 y si vemos aquí cubrimos prácticamente desde la generación Boomer los X y Zuckerberg en esa línea divisoria entre Millennial y X. Entonces aquí estaban todas las generaciones de la tecnología y cuatro CEOs que si los han visto en sus videos en YouTube en sus presentaciones son energéticos carismáticos bueno, pues lo que esperarías del CEO de una de las grandes compañías de tecnología y ese día se veían así estos cuatro supermanes de la tecnología parecían cuatro Clark Kent compareciendo ante el Congreso resistiendo el interrogatorio de los congresistas fueron prácticamente seis, siete horas sin más que ocho a Zuckerberg le hicieron 60 preguntas a Sondar 56 a Jeff Bezos 44 y a Tim Cook 30 no tuve la oportunidad de ver todo si vi considerables porciones porque realmente era interesante ver esta experiencia del poder formal cuestionando al poder tecnológico me parece me parece que un poco a Tim Cook fue el que menos preguntas le hicieron porque fue el que respuestas más estructuradas daba fue yo creo el más maduro de todos y fue el único de hecho que tenía papeles en su escritorio la comparecencia fue por videoconferencia se usó Webex de Cisco para no utilizar la plataforma de ninguno de ellos la prensa americana los medios americanos analizaron todo incluso la imagen y el contexto porque es indiscutible segurísimo que los departamentos de comunicación de cada una de estas compañías analizaron al cansancio hasta el mínimo detalle de lo que iba a aparecer detrás de sus CEOs en el caso de Sondar esquina superior izquierda te recuerda la pantalla de Google el fondo blanco algún detalle que le dé cierto calor abajo Tim Cook con esos paneles por detrás y una pieza de vegetación para darle cierta vida el más cálido el que parecía que estuviera en su casa era Jeff Bezos incluso visualmente se veía el más cálido como si fuera el estudio de su casa y obviamente parece que el más simplista o el destinado a destacar más al CEO correspondiente a Zuckerberg con unos paneles de atrás que parecen como no sé de casa de campo o algo por el estilo todos con sus respectivas camisas blancas corbatas oscuras etcétera respondiendo a la seriedad del evento los medios destacaron que incluso los lentes de Sondar y Tim Cook cuadran con el traje o con la corbata que utilizar el más alegre el más joyful de todos fue Zuckerberg con un traje azul y una corbata con algunas motitas blancas ese fue el más jovial de todos y bueno pues así les fue de la corbata All faced a virtual grilling on Capitol Hill. Lawmakers say these CEOs and their companies are abusing their position and crippling the competition. Many of the practices used by these companies have harmful economic effects. They discourage entrepreneurship, destroy jobs, hike costs, and degrade quality. Simply put, they have too much power. For hours, these big tech CEOs addressed allegations including abuse of power, data surveillance, and political censorship. Why does Google steal content from honest businesses? I disagree with that characterization. Just last week, I met with many small businesses. In fact, today we support 1.4 million small businesses supporting over $385 billion in economic activity. Amazon has nearly seven times the market share of its closest e-commerce competitor. One seller told us that, and I quote, Amazon continues to be the only show in town, no matter how angry sellers get, they have nowhere else to go. So are you saying that these people aren't being truthful when they say that Amazon is the only game in town? Yeah, Congresswoman, with great respect, I do disagree with that. I believe that there are a lot of options. Cook and Zuckerberg insisted their companies aren't invincible. In any market or in any product category where we do business. New companies are created all the time, all over the world. And history shows that if we don't keep innovating, someone will replace every company here today. That change can often happen faster than you expect. Also on display, partisan divides. I'll just cut to the chase. Big tech's out to get conservatives. That's not a suspicion. That's not a hunch. That's a fact. Republicans say these companies are unfairly suppressing and censoring conservative opinions and media. But Democrats say big tech isn't going far enough in cracking down on misinformation and hate speech. There are a lot of moments, in fact, that's a fact that there are really tense. Like when Jordan, the one that appears in the clip, was against Google and against Facebook. One of the accusations, I'll just review the main accusations of the accusations, the main accusations against each company, is that both Facebook and Google favor the content liberal. Something particularly delicately in a year of electoral campaigns. And no faltaron the confrontations between the congressists. Republicanos y demócratas yéndose el uno contra el otro en lo que se estaban peleando con los big CEOs. Yo creo que en algunos de estos momentos los CEOs respiraban un poco que se peleen entre ellos. Y algo curioso, y le dije esta imagen, después de que Jordan se lanza contra Google, una congresista demócrata iba a comentar algo y Jordan la interrumpe. Y la secuencia era, todos estaban en el Congreso, los CEOs estaban a distancia, pero todos estaban en el Congreso físicamente, y estaban con sus máscaras, con sus cubrebocas. Y cuando hablaban, se quitaban el cubrebocas. Entonces, Jordan empezó a hablar cuando ya había pasado su turno. Entonces, la congresista Scanlon, para callarlo, le gritó, ya ponte tu cubrebocas. Lo cual me hizo pensar, sí, se va a volver ese equivalente moderno del ya cállate. ¿Cuáles eran los cargos? ¿Cuáles eran las críticas? Cargos no, porque técnicamente no es un juicio, pero parecían cargos como si estuvieras en un juicio frente a un jurado, y el jurado era toda la gente alrededor de Estados Unidos. Google, su famoso buscador, que también contempla su famoso exchange de ads. Uno podría pensar, bueno, pues que hay de problemático aquí. Ya desde hace unos años, por ejemplo, había habido quejas de grupos de protección a niños, que dicen que Google recauda información de perfiles, o información de usuarios menores de edad. Lo cual nunca ha terminado completamente claro, nunca ha terminado de quedar resuelto. Es una de las razones por las que Chichilini quería iniciar la investigación desde hace años. Todos conocemos Google. Para cuántos de nosotros es el primer punto de búsqueda de información. Si yo quiero buscar sobre COVID, sobre la enfermedad, bueno, pues lo primero que busco. Si yo quisiera buscar la palabra comunicación, pues obviamente yo me acuerdo cuando eran simplemente la lista de referencias. Ya no es la lista de referencias. Google me construye una definición. Me pone las principales preguntas sobre el tema que yo podría estar interesado. Y me da las referencias. Todo podría parecer, pues, muy interesante, o muy útil, o pues definitivamente lo mejor que existe. En una ocasión o en un curso, en una clase, decir a alguien, lo que no existe en Google no existe. Si por alguna razón encontráramos algún artículo, algún concepto en la enciclopedia británica que no está en Google, para efectos prácticos o opinión pública, no existe. No sé si se han preguntado, ¿cómo selecciona Google estas direcciones? ¿Cómo funciona ese famoso algoritmo? Ahí es donde están las cuestiones, donde están los cuestionamientos. Desde la acusación de que Google selecciona sesgadamente contenidos liberales, hasta la acusación de que selecciona contenidos de compañías que contraten ads con Google, de tal manera discriminando a aquellos proveedores de contenido que no contratan publicidad. Y si esto pudiera parecer, pues, relativamente inocente, no lo es tanto cuando nos ponemos a considerar ¿quién de ustedes hace un año, hoy en un stand-up comedy, una comediante joven que decía ¿qué te pondría más nervioso? ¿Que se conocieran públicamente tus conversaciones de WhatsApp? ¿Que se conocieran públicamente tus correos? ¿O se conociera públicamente tu búsqueda, tu historial de búsquedas en Google? ¿Qué te pondría más nervioso? Aquellos en investigación de digital conocen este libro, Everybody Lies, un famoso libro de Stephen Davidovitz, donde a partir de las búsquedas de Google descubrió para las elecciones de 2016, por ejemplo, que aunque la gente diga en un 70, 75, 80% que está en contra del racismo, cuando tú buscabas, por ejemplo, es un caso muy famoso que él describe en el libro, cuando tú buscabas en counties, en áreas donde Trump ganó, ¿cuáles eran los trends, los Google trends? Alrededor de la época de la elección encontrabas muchos Google trends, por ejemplo, con la palabra nigger, que es una palabra que solo usan o preferentemente usan personas racistas. Si tú buscabas ciertos temas como el feminismo, como derechos alternativos, etcétera, las encuestas te hablaban de una sociedad tolerante, pero las búsquedas en Google te hablaban de creciente intolerancia. De ahí el título del libro, Everybody Lies Except Google. Tu lista de búsquedas en Google dice lo que realmente estás pensando. Y con esto Google puede crear perfiles, puede crear perfiles demográficos que pueden usarse para campañas o para tratar de sesgar la opinión pública según aquellos congresistas que han decidido, pedido desde hace años, investigar las prácticas de Google. Y entonces viene Amazon, la tienda en línea más grande del mundo, el 50% del comercio online en Estados Unidos, tal vez más en algunos otros países. Pero recordemos que Amazon no solo vende sus productos, sino que es el marketplace de multitud de empresas a las cuales les cobra una comisión. Y a veces no es solo que les cobre una comisión, sino en un caso que siempre se ha citado mucho en la investigación, Diapers.com, era un sitio que Amazon quería comprar. Diapers no se dejó comprar. Coincidentemente, curiosamente, casualmente, durante las siguientes semanas, meses, los pañales en Amazon bajaron considerablemente de precio. Al punto que Diapers eventualmente no pudo más y se dejó comprar por Amazon. Si asumimos una intencionalidad en eso que pasó, hay una práctica anticompetitiva. Pero esto no es todavía lo más serio. Colleagues have touched on counterfeit goods and I share their concerns very deeply. I'm also concerned about stolen goods. Mr. Bezos, are stolen goods sold on Amazon? Congresswoman, not to my knowledge, although, you know, there are more than a million sellers and so I'm sure that there have been stolen goods sold on Amazon. Really, Mr. Bezos? I'm sorry? There's not? You don't believe that there is? That surprises me. No, I just said, with over a million sellers, I'm sure that it has happened, but certainly I don't think it's... pero seguro ha pasado. No fue la respuesta más brillante de Jeff Bezos durante la participación en el Congreso. Desde hace años, el FBI ha reportado episodios donde al parecer rastrea mercancía robada siendo vendida no por Amazon, sino por vendedores que utilizan el marketplace de Amazon para colocar esta mercancía robada. Ahora resulta que Amazon es un tianguis digital. Los cuestionamientos fueron justamente en el sentido de que con un millón de vendedores, ¿cuáles eran las medidas de seguridad de auditoría que aplica Amazon a esos vendedores para asegurarse que no son bienes robados o falsos? Se han detectado venta de productos falsificados a través de vendedores de Amazon. Fue interesante en uno de los cuestionamientos cuando le pregunta ¿tiene los datos de todos? Pues sí, a todos les pedimos email. ¿Tiene los teléfonos? Bueno, tenemos algunos teléfonos. Ciertamente va a ser difícil llevar rastreo de un millón de vendedores. Pero la cuestión sigue en el aire. ¿Eres responsable o no de eso? ¿Lo sabes o no? Vemos claramente que si lo sabes, ¿lo permites o no? Esas son las dudas sobre la mesa. No hay como tal una sentencia. Esto no fue un juicio, fue un hearing. Fue una audiencia de siete horas de la cual parecen haber salido más preguntas que respuestas. Y el siguiente a ser llamado a cuentas pues fue obviamente Facebook. Recordemos que Facebook no solo es Facebook. Facebook, Instagram, Whatsapp. Del cual hemos tenido los escándalos de venta de información autorizada por los usuarios de Cambridge Analytica, cerca de 50 millones de cuentas. Y muy recientemente el movimiento State Hate for Profit que llevó a este boycott de varias grandes marcas, varias de las cuales aparecen ahí, por un mes. Varios encuentros de Facebook con las grandes marcas no lograron apaciguar el nerviosismo de las grandes marcas. en una plataforma, recordemos que esto sucedió justamente después de todo el movimiento Black Lives Matter, todas las manifestaciones, protestas en Estados Unidos. Y la situación básicamente que Facebook deja el hate speech, los discursos de odio, seguir porque generan controversia. La controversia genera engagement. El engagement genera muchísimas impresiones y esas impresiones es lo que le quieres vender a los publicistas. Entonces, por no hablar de múltiples sospechas de violaciones de la previsibilidad que ya habían surgido desde la ocasión anterior que Zuckerberg estuvo en el Congreso, la cuestión de que si tú estás conversando en WhatsApp sobre qué quieres irte de vacaciones a Acapulco y en Facebook te aparece publicidad sobre vacaciones a Acapulco. Porque después de todo con chatbot, con inteligencia artificial, con reconocimiento de voz perfectamente puedes hacer todo esto. El último y el más leve de todos y también por eso creo que fue al que mejor le fue fue a Tim Cook. La acusación contra Apple es el tema de las apps. Sabemos que una de las apps más populares tal vez la más popular es la App Store. Si tú quieres tener una app que esté en el mapa tienes que estar en la App Store. La mayor parte de estas apps no las desarrolla Apple, las desarrolla en programadores, emprendedores independientes que esperan darse a conocer, ganar algo, etcétera. Hay creciente ruido, crecientes quejas de muchos de estos programadores que las condiciones de Apple para poder poner tu app en la App Store son cada vez más leoninas. Tiempos, comisiones, participación, etcétera. No solo eso, hay quejas de que surgen ciertas apps y después aparece una app desarrollada propia por Apple y que obviamente cuando la gente busca una app la app de Apple surge en primer lugar. Son ocasiones un poco parecido a lo que se le acusó a Microsoft hace 20 años. Crear un entorno donde los emprendedores y los innovadores vinieran para darles espacio, sí, pero también para saber qué están haciendo y de ser posible para copiarles la idea. Y así fueron seis, siete horas. Acusaciones, respuestas, etcétera. El New York Times en una muestra de buen periodismo de análisis, buen periodismo de contenidos, analizó ciertos recursos evasivos que usaron los diversos CEOs. Era como en el regreso contigo como lo que hizo Jeff Bezos con lo de la mercancía robada. Pues, no que yo sepa pero seguramente ha pasado pero déjenme lo checo y regreso con usted. Mark Zuckerberg lo usó cinco veces, Jeff Bezos tres, Tim Cook dos, Sonder de Google once. Te daban ganas de preguntarle por qué no lo buscas en Google para que de una vez puedas contestar. No soy yo de quien debes preocuparte, la columna de la derecha. Nadie mencionó TikTok, nadie mencionó Alibaba, el equivalente chino de Amazon, pero sí se mencionó China como la gran amenaza tecnológica, como la gran amenaza al liderazgo tecnológico de Estados Unidos. Zuckerberg lo hizo seis veces, Jeff Bezos diez, Tim Cook ocho, Sonder fue el único que no se atrevió a hacerlo porque difícilmente podrías decir eso en el caso de Google. Donde realmente fue sorprendente, no diría que el cinismo, pero sí el candor de decirlo, fue en el realmente no soy tan grande. Mark Zuckerberg dijo eso dos veces, Jeff Bezos una vez, Tim Cook lo dijo tres veces y Sonder tres veces. Y todos utilizaron lo que los periodistas norteamericanos le llamaron The American Card o The Flagship Card, la carta de la bandera. Somos buenos para Estados Unidos, fomentamos innovación, fomentamos creatividad. No soy yo de quien tienes que preocuparte. Zuckerberg lo dijo cuatro veces, Jeff Bezos tres, Tim Cook tres y el que sí se lanzó con la bandera americana abrazada a él fue Sonder. Once veces fue este su argumento, somos buenos para Estados Unidos. ¿Qué va a pasar de aquí? Obviamente nadie esperaba una resolución en ese momento, ni siquiera unas semanas, tal vez ni siquiera en meses. Esto podría dar años, aunque dada las circunstancias podría ser más pronto que algunos años. El proceso contra AT&T fue un proceso laborioso de años, el de Microsoft tomó unos tres años. ¿Qué resultados podrían salir de aquí? En primer lugar, sí se espera una creciente regulación. ¿Qué forma tomaría? ¿Habría una Internet Law? ¿Una nueva forma de regulación para las grandes plataformas? No lo sabemos, pero ciertamente está sobre la mesa. Tal vez el temor más grande es el too big, too powerful, to be good. ¿Son demasiado grandes estas compañías? Elizabeth Warren, una destacada influyente senadora norteamericana que fue parte de las candidatas o precandidatas demócratas y se quedó corta, o sea, sí tuvo por un momento parecía puntal. Ya había escrito hace unos años es momento en que partamos Amazon, se para el marketplace del negocio de Amazon, es momento en que partamos Google, es momento en que partamos Facebook, ¿sí? Y obviamente lo ha vuelto a decir. Curiosamente no son solo ellos, los políticos los que hablan de que hay que partir por ejemplo a Facebook. Uno de los fundadores de Facebook también lo dice. This is me back in my college days and this is my roommate Mark. Together we founded Facebook in 2004. Now, 15 years later, I think Facebook has grown too big and too powerful. Every week brings new headlines about privacy violations, election interference or mental health concerns. I haven't been at the company in over a decade but I feel a sense of responsibility to account for the damage done. Americans have the power to right the ship through government action. We need new regulations. It's time to break up Facebook. This is my opinion expressed through the New York Times through a video for a few months by one of the one of the founders of Facebook. Chris Hughes. For those who que vieron la película, es el güero que aparece en el dormitorio. Y que se separa temprano de Mark porque le gusta la política y se dedica a la política. Y a ver, él es famoso en el marketing político de Norteamérica porque él fue el organizador de la legendaria, famosísima campaña de redes sociales de Obama en 2008, que le dio a Obama uno de los mejores resultados de un candidato demócrata o de un candidato presidencial, punto, entre gente joven. Utilizando exclusivamente redes sociales. Cuando ahorita sería lo más normal, pero en 2008 era un campo de experimentación. De hecho, los marqueteros políticos del Partido Demócrata no le tenían mucha confianza a las redes sociales. Y es Chris Hughes quien organiza esa famosa campaña. Bueno, pues él hace unos meses dijo que había que partir Facebook. Hace un comentario de que Mark no es mala persona, no dice que sea buena. Dicen, no es mala persona, pero es muy ambicioso. ¿Cómo sería partir estos gigantes? Ya comenté el caso de Amazon, separar el marketplace de la tienda propiedad Amazon. En el caso de Facebook y de Google, pues sería separar WhatsApp, Instagram, de Facebook. Y en el caso de Google, lo que Warren ha planteado es ilícitamente separar el exchange de publicidad del buscador para que no haya un sesgo de selección de contenidos a partir de la publicidad. Y es una de las principales presentaciones. Comencé la presentación hablando de una famosa cita. La declaración era a finales del siglo XIX de Carlos Marx. No es la conciencia del hombre la que termina su ser, sino por el contrario su ser social, y aquí yo le agrego, digital, lo que termina con su conciencia. Obviamente Marx no tenía esta en mente. Con lo que podemos terminar, con lo que podemos cerrar de experiencia de todo esto, que todavía se está desenvolviendo, todavía no hemos visto lo mejor de esto, estoy seguro, es la necesidad de un equilibrio de poderes en la sociedad. Tenemos poderes formales, constituidos, institucionales, como el gobierno. Y tenemos poderes informales, y los poderes informales no son nuevos. En algún momento se dijo eso de las televisoras, de las grandes compañías, de las grandes compañías industriales. Entonces, pues hoy se dice del Big Tech, porque el poder en las sociedades es policéntrico, es natural que sea policéntrico. Hay poderes basados en la institucionalidad, y hay poderes basados en la relacionalidad. Si las Big Tech son tan poderosas, no es por un voto popular, pero sí es por el conjunto y el mundo de relaciones alternativas digitales que han logrado crear, aparte del mundo offline. ¿Qué es un poder legítimo? Es una gran discusión. Tradicionalmente se diría que solo el poder formal es un poder legítimo. Pero si Facebook es popular, si Google es popular, si Amazon es popular, si Apple es popular, pues es después de todo, porque a la gente le gusta, porque cada vez que la gente usa uno de estos servicios, de alguna manera expresa con ese uso un voto por estos poderes. Ya hace dos siglos, un poco más, Kant, en su paz perpetua, había dicho que la constitución con formación civil de todos los estados debe ser republicana. Al inicio de la edad moderna, al final de las grandes monarquías, Kant expresa este ideal de la edad moderna. La separación de poderes es sana, la separación de poderes es adecuada, y tiene que haber un balance entre poderes. Mi reflexión, al final, después de ver estas seis, siete horas, es que estos titanes de la tecnología, que parecían apocados, parecían burócratas a veces, en su comparecencia ante el Congreso americano, demuestra el adecuado nivel de repartición de poderes. Nadie habla, o Arren lo ha dicho, nadie habla de hacer desaparecer Facebook, nadie habla de hacer desaparecer Google, Amazon o Apple. Si se habla de establecer una adecuada relación entre estos grandes poderes fácticos, y el resto de la sociedad, por el bien de todos. Muchas gracias, pues yo con esto termino. Este es un tema que se está desenvolviendo, y seguramente en unos seis meses, un año, habrá mucho más que comentar al respecto. Muchísimas gracias, Gerardo. Un gusto haber escuchado tu presentación. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Yo invito a las personas que nos están siguiendo, tanto en el Facebook Live, como también en este webinar en Zoom, para que nos puedan mandar sus preguntas. Levanten la mano de manera virtual y podamos iniciar esta interacción contigo. Yo creo que justo nos has puesto en la discusión, en el debate, pues un tema central que se ha discutido mucho alrededor de los medios de comunicación. Si somos cuarto, quinto, el poder, el poder detrás del poder, la subestructura que soporta todos los poderes, como decía Sonia Livingstone. Yo creo que hoy justo este debate que nos has puesto en discusión, también nos lleva a pensar en la distancia crítica de los consumidores, porque la pregunta obligada sería a quién importa el tamaño, ¿no? O sea, el tamaño, a quién lastima, ¿no? Cuando los llevan a este banquillo a los acusados, porque uno recordará, pues, el momento en que se acusó a Facebook del mal uso de la información por todo este tema del Cambridge Analytic, y uno pensaría que se iban a caer las acciones de Facebook, que la gente iba a salir en desbandada, y meses después lo vimos, creció después de este sabotaje que sufrió Facebook y que tú nos mencionabas por todas estas compañías hace unos meses, uno vio el crecimiento más alto que ha tenido en términos de valor de las acciones de Facebook en los últimos años, y pareciera que los efectos son efectos boomerang, que los consumidores pasan por alto este tipo de situaciones, que no es algo que les preocupe. Cuando hablamos de amenazas por el tema del sobrepoder que tienen, pues los únicos que le temen son los mismos que están en el poder. Entonces, quizá por ahí vendría la primera reflexión sobre cómo regular entonces el poder, porque finalmente pareciera que el sistema de regulación, de corregulación al que se le está apostando, no es un sistema que vele realmente por los derechos a la información, la libertad de expresión, el derecho al consumidor, a las audiencias, sino es más bien por el tema del derecho al crecimiento, al poder. De hecho, yo te diría ahí dos cosas primero. Justamente en las semanas después, vaya, la semana pasada, después de esta competencia ante el Congreso, en que pues no diría que les fue mal, pero tampoco diría que les fue bien, y realmente como vimos en el caso de Jeff Bezos, pues no fue uno de sus mejores momentos, ¿no? Justamente en los días siguientes, pues lo hemos visto en los días anteriores, Apple llega a una evaluación en mercado histórica. Nadie había tenido esa evaluación de mercado. O sea, ciertamente los mercados como que les fue indiferente, ¿no? Eso es lo primero que diría. Y la otra cuestión, esta cuestión de la autorregulación, Jorge, se ha visto ya en varios sectores. El sector financiero se ha hablado de esa autorregulación, y cuando estalló la crisis de 2009, se habló de, bueno, pues realmente vale la pena dejarlos a que se autorregulen, porque el argumento de cualquier sector siempre ha sido, deja que yo me regule, yo me autorregulo y tú intervines solo si es necesario, hasta que empiezan a pasar estas cosas, ¿sí? Y surge la pregunta de, ¿realmente basta con la autorregulación? ¿O si necesita, si se necesita una intervención más proactiva de las autoridades? Y esto también te muestra lo útil que es la división de poderes. Jeff Bezos, si efectivamente es el hombre más rico del mundo, a veces parecía alumno regañado en un examen oral, ¿sí? Qué bueno que veamos esto en una sociedad, que el hombre más rico del mundo puede ser llamado a cuentas, como hace 20 años lo vimos con Bill Gates, ¿sí? Y te muestra que funciona esta institucionalidad de la división de poderes. Sería muy peligroso que los poderes fácticos, porque siempre va a haber poderes fácticos. Yo creo que hay que abandonar esa ilusión de que no puede haber o no debe haber poderes fácticos. Siempre va a haber poderes fácticos. Lo que debe haber es accountability, llamado a cuentas por parte de los poderes formales, ¿sí? Y una vez más, qué importante es esa división de poderes en cualquier sociedad democrática. Y sobre este tema de la división de poderes, como bien lo comentas, igual volvemos al entorno, ¿no? Donde se discute, porque esto se discute en el marco de los Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos, la discusión pareciera que pasa de largo. En países como el nuestro, nuestra discusión y reflexión está más bien en términos de, como lo vimos hace unos días, de quién es el que está comprando publicidad en Facebook o en Twitter para apoyar campañas políticas para el 2021, pero no tanto para discutir, como dices, el poder que se está gestando a través de todas estas plataformas, Gerardo. Sí, y la forma en que estas plataformas, y por eso la investigación sobre Google es relevante, la forma en que estas plataformas pueden fijar agenda pública e influir sobre ideas, ¿sí? O sea, ya no es solo sobre dinero, es influir sobre ideas y por eso la preocupación, creo que a veces es un poco exagerada, de los republicanos, de los sesgos, ¿sí? Los algoritmos privilegian cierto punto de vista porque entonces ahí estamos siendo objeto de una manipulación que es libremente consentida, ¿sí? Es más, yo te diría, desde ese punto de vista, este fue algo que Marx nunca se imaginó, pero si el Estado trata de imponerte una visión de la vida, te resistes. Pero si las grandes tecnológicas te llevan a ver las cosas de determinada manera, lo ves como algo natural y espontáneo y libremente asumido, ¿sí? O como diría Chul Han, de hecho, en los grandes críticos de las tecnológicas. Esa, no diría su juzgación, pero ese sentirnos llevados por las tecnológicas es libremente asumido, no es un acto donde están suprimiendo tu libertad, tú la estás entregando libremente. Y es que además, si antes hablábamos de un soft power, pues hoy hablamos de un cool power que se genera a través de las tecnológicas, como bien lo dices, nadie cuestionamos a un Facebook, o sea, hace años cuestionábamos un Televisa, un Televisión Azteca por un conglomerado y un hiperconglomerado montado alrededor de una televisora o un monopolio. Pero cuando ves estos gigantes que además son dueños de 100 compañías con sectores, inversión, no nada más en la parte tecnológica, sino también en la agroindustrial, tienen participaciones incluso hasta en sectores militares y financieros, no nos cuestionamos. O sea, la fascinación tecnológica como eso hace que esto sea como muy suave y muy cool para muchos y pasa de largo en términos de distancia crítica. Gerardo, tenemos por aquí un comentario, Rosario López te manda a felicitar, muchas gracias por tu participación en este webinar. Y Mike Peñaflor nos tiene una pregunta para ti, él dice, excelente presentación, ¿qué tan viable sería establecer una regulación legal en México para estos gigantes tecnológicos y si existen ejercicios previamente realizados o si no hay posibilidad de cuestionarlos fuera de Estados Unidos, Gerardo? A ver, muy buena pregunta. Yo honestamente creo que tendrá que venir de Estados Unidos por dos razones. Porque ahí hay el brazo, la fuerza institucional para hacerlo y porque últimamente en México terminamos siguiendo, imitando todas estas regulaciones en la regulación fintech, en la digitalización, prácticamente fuimos de los últimos en llegar hasta ver mejores prácticas y también tiene su ventaja ser seguidor en ese sentido, mejores prácticas. Yo creo que va a tener que venir de Estados Unidos porque es donde tienen el músculo. Segunda razón legal, técnica, dado que todas estas son compañías americanas, si tú estableces una legislación en Estados Unidos sabemos que aplica esa extraterritorialidad de las leyes americanas. Si es una compañía americana tienen que sujetarse esas prácticas donde sea que estén, sea que estén en Nueva York o en Ciudad de México. En cambio, si tú sacas una ley aquí que no está, no tiene una correspondiente ley americana, ellos, pues a lo mejor lo aplicarían en México porque no les queda otra, pero lo podrían seguir aplicando por ejemplo de violación de privacidad en el caso de Facebook si son ciertas las acusaciones lo podrían seguir haciendo en el resto del mundo. Entonces, sí tienes que hacerlo desde las matrices, ¿sí? Absolutamente sí creo que tienes que hacerlo desde las matrices porque además ahí es donde tiene el músculo y un último comentario y más que abierto a discusión, también donde creo que tienen el expertise para armar una ley para regular estas compañías, ¿sí? yo creo que la expertise tecnológica, entender este animal tecnológico que es diferente cada vez que lo mides y cada vez que lo ves, ¿sí? Requiere una expertise que no necesariamente encontraríamos en nuestros cuerpos legales, ¿sí? Entonces, y más que abierto a discusión en ese punto, ¿no? Pero sí creo que sería mejor que lo hicieran desde la matriz con el expertise adecuado y porque no sería barato, ¿eh? Sería complicado y muy caro armar una de estas. Perfecto. Por acá tenemos ya algunos comentarios, le voy a abrir el micrófono a la maestra Cristina Rábago que tiene una pregunta para ti. Cristina, adelante. ¿Ya tienes el micrófono abierto? Ah, sí, claro. Listo. Adelante, Cristina. Gracias. Pues primero que nada, muchas felicidades, doctor. Qué gusto escucharte. Gracias, Cristina. Igualmente, tan interesante. Yo tengo una pregunta, un poquito viendo esta parte que usted decía de la parte de la privacidad y, bueno, lo que hemos visto cómo se ha ido manejando, ¿cómo veo un poquito esta parte del futuro? Un poquito lo que yo lo veía es en términos de lo que comentaba porque si bien, como bien lo dice, Facebook de cierta manera, bueno, lo hemos visto, esta parte ha violado esta parte de la información, pero de cierta manera muchas de las empresas y muchas de las estrategias a través de Facebook sabemos que obtenemos información de lo que la gente quisiera hacer y con Google es lo que la gente realmente hace, ¿no? Entonces, realmente es algo que hoy en día sí estamos viendo que se obtienen información para tomar decisiones, ahorita bien lo dijo, al momento que se toman las elecciones hablan mucho de esta cuestión del apoyo y que no hay racismo y todo y pues vemos otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué futuro usted ve en esa parte? Porque me queda claro que cada vez nos da más información porque claro, eso les da más información a las empresas de todo el mundo para hacer un mejor customer journey y mucho más, pero obviamente pues también llega más esta parte de la privacidad. Ok, a ver, yo te diría lo que, y estoy a punto de ponerlo, pero no, es una clase muy vieja de Zuckerberg, muy vieja, si empiezan a surgir en 2008, 2009, las primeras acusaciones de violación de privacidad, que si lo que quieres es privacidad, no estés en social media, ¿sí? Y uno de sus críticos en su momento dijo, si antes la gente buscaba 15 minutos de fama, ahora van a ser 15 minutos de privacidad, ¿sí? Yo creo que, yo creo que hay que hacerse a la idea de que el entorno digital es de absoluta transparencia, ¿sí? Quien quiera privacidad debe darse cuenta, no digo que no debamos reclamarlo, quede muy claro, sí creo que debemos reclamarlo y debemos reclamarlo a las plataformas, pero es indiscutible que no es con natural las plataformas digitales, porque, a ver, yo iba a poner una frase para cerrar, recordemos algo que se dice en teoría tecnológica, cuando el producto es gratuito es que tú eres el producto, ¿sí? Cuando el producto es gratuito es que tú, tu información, todos tus data points es el producto, ¿sí? Porque de eso vive Google, de eso Amazon no, bueno, no del todo, de eso vive Google, de eso vive Apple a través de las apps y de eso vive Facebook, vive de la información que le damos, eso es el nuevo oro, ¿sí? O sea, en la época del Big Data la información es el nuevo petróleo. Entonces, hay que reclamarlo y sí deben las autoridades reclamarlo y castigar las violaciones de depravacidad, ¿sí? A Zuckerberg lo llamaron para lo de Cambridge Analytica, sí hubo algunas sanciones, pero realmente no hubo nada ejemplar, ¿sí? Yo creo que va a tener que pasar, me recuerda lo que pasó con Microsoft hace 20 años, hubo advertencias antimonopolísticas, antiprácticas competitivas del Departamento de Justicia y hasta que no se llegó a la orden de se parte esta compañía en dos, es que Microsoft no dobló las manos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí se va a necesitar un fuerte escarmiento que podría ser una orden de partir las compañías y que lo van a pelear y van a tratar de llegar a un acuerdo como lo hizo Microsoft hace 20 años, pero eso paró las prácticas anticompetitivas de Microsoft. Si no las hubiera parado, en vez de todos checar Google, hoy estaríamos checando Bing de Microsoft porque hubiera sido el único que funcionaría con el sistema operativo, ¿sí? Porque eso es lo que hacía Microsoft. Entonces, en corto, yo digo que es un mal necesario, es un mal necesario del entorno digital, lo cual no quita que hay que seguir exigiéndolo y que se va a necesitar un ejemplo de estos, ¿sí? O sea, un escarmiento fuerte. Sí, espero haber respondido a tu pregunta, Mar Cristina. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Ahora, la pregunta, Gerardo, es, ¿pueden partir la compañía, pero pueden partir el algoritmo? ¿Pueden partir las APIs que se interrelacionen con ellas, que se intercomuniquen, que es quizá una de las grandes discusiones que hay alrededor? Gerardo Vázquez tiene por aquí una pregunta para ti. Gerardo, te abro, de hecho, dos preguntas exactamente, Gerardo, te abrimos el micrófono. Adelante, Gerardo. ¿Dónde andas, Gerardo? Ya vi las preguntas, si quieres, te las contesto. Ah, sí, perfecto, muchas gracias. Al contrario, Gerardo, gracias. Regulaciones fuertes en la industria, el Big Tech. A ver, ya que hablas de los Tax Breaks, te entiendo esta cuestión de llegarles por el dinero, ¿sí? Ahora, el punto es, cuando una compañía como Apple acaba de llegar a un límite histórico de devaluación en medio de la peró crisis económica de casi un siglo, no estoy seguro que tanto los Tax Breaks vayan a funcionar, ¿eh? O sea, yo creo que el dinero te sirve hasta cierto punto, pero precisamente aquí aplica el Too Big to be harmed. Entonces, yo creo que sí se va a necesitar una regulación fuerte, ¿sí? Y mira que no me encanta la idea de los riguros, no me encanta ahorita la idea de Trump queriendo hacer de CEO corporativo de Estados Unidos y diciendo si TikTok va o no va, que se enteraría muy mal presente, que un presidente americano bloquee una plataforma. Pero sí creo que se va a necesitar algo de ese estilo como lo que pasó hace 20 años con Microsoft o hace casi 40 con AT&T. Tu otra pregunta, marcarse la distinción entre publisher y parla platform. A ver, qué bueno que preguntas esto. Estoy poniendo chat, me parece, ¿sí? No, no me acuerdo si lo puse en el chat. Bueno, a ver, no quise poner el término técnico, pero la propuesta de Elizabeth Warren, la senadora, es justamente utilice este término. Estas compañías deberían ser platform utility. Utilities en inglés es como la compañía de gas, como la compañía de luz, etcétera. Deberían ser servicios básicos de plataforma y separar los creadores de contenido de esos servicios prácticos de plataforma. ¿Sí? O sea, son plataformas de acceso y separar cualquier contenido o creación de publicidad, etcétera, separarlo de la plataforma. ¿Sí? O sea, ya tienen visualizada hasta una estructura legal. ¿Sí? Porque llevan, hablando de esto, ¿eh? O sea, los legisladores americanos llevan hablando de esto fácilmente 5 o 10 años. Y yo creo que estaban esperando momentum, ¿sí? Y ahorita el momentum se dio, pues, por toda una serie de circunstancias. Y ahora que vienen las elecciones americanas, si Google o Facebook dan un paso en falso, sí, sí creo que se las van a cobrar muy caras, ¿sí? Particularmente de los republicanos. porque además hay otra cuestión, mientras que, por ejemplo, cuando llaman a cuentas a las tablas de las tablas hace 30 años, básicamente fueron los demócratas, igual con Bill Gates, que fue con la administración Clinton. Algo que hay aquí de peculiar y que a mí me preocuparía si soy una de las tecnológicas, es que la embestida viene de ambos partidos, de los demócratas por anticompetitividad y de los republicanos por sesgo ideológico, y por eso sí quise poner ese clip donde ambos se le lanzan, ¿sí? Entonces, si la tienen, si tienen que saber manejar esto muy bien, un último comentario diría, yo creo que el que manejó mejor su participación fue Tim Cook, yo creo que de los cuatro él ha sido más maduro, más avesado y al día siguiente de la comparecencia el New York Times dijo, Zuckerberg nunca falló en decepcionar, ¿sí? Fue el más, el que más trabajo le costó, o sea, como decía, parece a Luke un examen profesional que llegó sin prepararse. Entonces, en resumen, yo creo que sí se va a tener que hacer algo más allá de los tax breaks y sí, debería separarse publishers de las plataformas como tal. Sin embargo, ahí el tema realmente va a ser el golpe duro también para la industria de los medios tradicionales porque si realmente aplicas este principio de una cosa es el canal y otra cosa es el publisher, quiero ver qué televisora, qué radiofusora puede vivir solamente de la venta de suscripción y otra cosa es vivir de la venta de publicidad, ¿no? Sí, porque tendría que aplicar parejo para cualquier distribuidor de contenido, sea tradicional o digital, ¿no, Gerardo? Exacto, y de hecho, todos los que han hecho pauta, imagínense si te separan la pauta de Facebook o si te separan Google de Google Ads, pues, ¿para qué haces Google Ads si no puedes juntarlo con el buscador, ¿sí? Ahora, yo te diría, Jorge, este dilema, o sea, es interesante, pero también tiene algo de ya visto, por todo esto pasaron las televisoras, cuando mencionaste lo de los poderes, a las televisoras fueron las primeras que se les llamaba el cuarto poder, además de los tres poderes institucionales, pues, yo creo que las televisoras tienen suerte que todo lo que se decía de mal de las televisoras, telebasura, teleporquería, ahora se dice de las tecnológicas, ¿sí? Ya nadie se queja de las televisoras y las televisoras sobrevivieron adaptándose, yo creo que las Big Tech se van a tener que adaptar, ¿sí? Yo creo que Big y Tim Cook lo va a hacer, cuando a Zuckerberg lo llaman por primera vez al Congreso, le preguntan a Tim Cook, tal vez acordaran esa famosa guerra de declaraciones, le preguntaron ¿qué haría Apple si estuviera en esta situación? Y el contesto es Apple no hubiera estado en esta situación, Apple no se hubiera metido en este lío, ¿no? Un poco como que acusó la falta de madurez de Zuckerberg al manejar la crisis. Entonces, yo creo que también, y por eso me detuve en las personalidades de ellos, yo creo que también la personalidad del CEO va a contar mucho en cómo se resuelve esta controversia. Y quizá también habrá que poner el nuevo contexto porque el mundo después de esta contingencia sanitaria, si ya le había dado poder a las tecnológicas, pues hoy no podemos imaginar el mundo sin la fuerza y la estructura que estas tienen. Por acá hay una pregunta, un comentario que nos deja también Ricardo Olaya en el Facebook Live, dice, excelente presentación, Fortnite habilitó en su sitio web para descargar la app sin el alto costo de comisiones de App Store. En respuesta, Apple bloqueó de su dispositivo a los usuarios que querían descargar por primera vez, pero no a los miles que ya lo tenían. Así que no es tan simple eliminar de un juego a uno tan grande y esto usado como Fortnite. Dice, hay algún litigio por el monopolio y cobro de comisiones tan altas. Esto es parte del comentario que nos deja Ricardo. De hecho, efectivamente, va por ahí. Ese tipo de prácticas son las que han generado el problema y ya que menciona esto, justamente, no sé si recuerdan que Chilini inicia su presentación, dice que precisamente la concentración de todas estas compañías de tanto poder te inhibe innovación. ¿Sí? Porque genera que muchos digan, pues, ¿para qué hago algo si tengo que terminar jugando el juego que digan Apple, Google, Facebook o Amazon? ¿Sí? O lo que le plantearon, ¿podría surgir otro Facebook? ¿Podría surgir otro Amazon en estos momentos es poco probable? Es poco probable en las circunstancias actuales. Entonces, Elizabeth Warren ha dicho que, de hecho, la idea no es coartar innovación, sino que al ser estas compañías tan grandes, empiezan a convertirse, generar lo que se llama en inglés un crowding out effect. Sacan a cualquier otro porque son tan grandes que no hay manera de competir. No, y además, ahorita los estamos hablando en términos de tecnología, como decías, a veces solo pensado como el buscador en el caso en Google o de un Facebook como una red social, pero ya cuando ves toda su estructura organizacional y te das cuenta que no es solamente Google el buscador, sino es Google y su Chrome, su sistema operativo, sus computadoras, sus sistemas de procesamientos, sus granjas de datos, pues te das cuenta que aquí, hoy, pues en términos de economía política habría que juzgar también la estructura tecnológica de todas estas compañías, ¿no? el poder de ser dueños de prácticamente los canales, vamos a decirles, tanto de hardware como de software, que es lo que les da el poder. Pues, Gerardo, yo creo que sin duda es un tema de mucho interés, de gran relevancia y de mucha discusión que tenemos que seguir teniendo sobre este papel que están jugando las empresas de tecnología. Hoy en día, tú nos traías algunas que están hoy en el banquillo de los acusados, quizás las de más peso, las de más renombre, las que están mediáticamente en el ojo del huracán, pero habrá que ver también muchas de las pequeñas que se han ido quedando en el camino, que las han frenado precisamente por estos pequeños grandes ataques que se han sufrido y que nos va a reconfigurar seguramente la estructura tanto mediática y las estructuras de poder en términos geopolíticos. Así es, no sabemos si el día de mañana no se asume el que se ha llamado al banquillo, por ejemplo. Exactamente. Y como tú lo decías, de hecho, los primeros ataques que vimos cuando recién se dio el boom entre la contingencia, los zoom bombings que eran parte también de algunas estrategias que se tenían de tipo comercial para que pudieran frenar el avance y crecimiento de esta plataforma por parte de algunos de los otros gigantes que estaban creciendo con plataformas de streaming de video para videoconferencias, home office, homeschooling y que bueno, serían siendo seguramente parte de los ataques. Gerardo, muchísimas gracias, como siempre un gusto y un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias Jorge por la invitación, un gran gusto haber estado aquí. Y como siempre Gerardo, pues yo me voy a permitir compartir este reconocimiento hoy virtual, espero que próximamente podamos de manera física y que podamos seguir conversando contigo. Yo te agradezco muchísimo, Gerardo, el que haya estado el día de hoy dando esta videoconferencia, Big Tech en el banquillo bajo la lupa llamados a cuenta Big to Beagle. Muchísimas gracias Gerardo Herrera, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias Jorge, un gran gusto recibir este reconocimiento de la facultad. No, al contrario, yo quiero hacerles una cordial invitación, vamos a tener la próxima semana con nosotros a la doctora Enriqueta Rivera hablando sobre qué representaciones tienen las organizaciones y profesionales del marketing y la publicidad sobre el tema del consumidor y ya va a estar con nosotros el próximo lunes 31 y 15 días después estará con nosotros también el doctor Tanius Karam hablando sobre el estudio del lenguaje y su uso en los medios sobre todo en los foros, chats, blogs y Twitter un poco de ciberpragmática aplicada a esta parte de la comunicación estratégica y la mercadotecnia estarán con nosotros les digo en punto de las 4 de la tarde los próximos lunes pero también si están atentos a nuestra página del doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica les estaremos enviando la invitación para que puedan participar este viernes 28 con nosotros en punto de las 9 de la mañana a un conversatorio que vamos a tener también con Heriberto López Romo para hablar sobre el perfil de los mexicanos a partir de los niveles socioeconómicos estas medidas que tenemos para entender sobre todo en términos mercadológicos antropológicos y sociológicos al ciudadano mexicano y sus hábitos de consumo lo vamos a tener también en transmisión en directo en punto de las 9 de la mañana viernes 28 y tenemos por ahí más eventos esta semana si están atentos en nuestras páginas en las redes sociodigitales pues estarán ahí seguramente participando con nosotros Gerardo muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que el día de hoy nos acompañaron que tengan una excelente tarde hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!